Vecina, super ofertas en albacor, leche en larga vida descremada o entera, un litro, 39,90 Jamón cocido la piamontesa, 100 gramos, 27,90 Queso cremoso la paulina, llevando media horma o más, pagas el kilo, 259,90 Cacao chocolino, 360 gramos, 68,90 Gaseosas doble cola, 2250 centímetros cúbicos, 48,90 Ofertas almacor Dulce de leche manfrey, pote por 400 gramos, 52,90 Salame milán la piamontesa, 100 gramos, 34,90 Flan de vainilla manfrey, pote por 120 gramos, llevando 3 o más, pagas cada uno 17,90 Yerba mate compuesta CBC, 500 gramos, 64,90 Vino varietal Estancia Mendoza, 750 centímetros cúbicos, 99,90 Con tarjeta naranja, compra en plan Z en todo el super, todos los productos Damos lo mejor para vos, tu super alma con la mejor opción